Después de enfrentar a Chile el sábado pasado con un plantel estelar, la selección mexicana jugará este martes contra Bolivia con una alineación llena de jóvenes y el objetivo de ir vislumbrando un segundo cuadro para el próximo verano del 2015, ya que en ese momento la selección mexicana jugará no solo Copa Oro sino también Copa América y para ambas necesitará planteles diferentes. Es Moy, Ayala, Mier, Venegas, Pizarro, Layun, Ríos, Aquino, Marco Fabián, Erick y Orozco. Tengo que formar dos selecciones, en junio y julio tenemos que armar dos selecciones, dos selecciones muy buenas, no sean competitivas, que apuesten a ganar los torneos que vamos a enfrentar. En la conferencia de prensa, después de la práctica que tuvo su equipo en esta casa del Colorado Rapids, el Piojo también aclaró que aún no sabe quién será el capitán, ya que Andrés Guardado y Guillermo Ochoa estarán en la banca. También mencionó que ha aclarado con los jóvenes que no deben abrumarse ni buscar romperla en un solo partido con el tri. Y eso lo reiteramos mucho a los muchachos, no vienen aquí para demostrarme en un partido por qué los traje y que tienen que romperla y tienen que hacer que se vea por qué están aquí en selección. La verdad es que todavía no lo he pensado, voy a platicar bien ahí con el cuerpo técnico y con Héctor para definir, porque sí, está plagado de jóvenes el equipo y esa responsabilidad no se la puedes dar a cualquier persona, tiene que ser con mucha seriedad. A pesar de que a este estadio solo le caben 17 mil aficionados, esta tarde en las taquillas aún habían boletos para la mayoría de las zonas, una expectativa muy distinta a la que hubo el sábado pasado con el partido contra Chile. En la ciudad de Denver, en Colorado, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com.